Que bueno iniciar cada día dándole gracias a Dios por permitirnos saber compartir, vivir, tener una familia, un trabajo, vivir una experiencia de la recreación sana que nos lleva a crecer en espíritu y especialmente a trabajar solidariamente en la fraternidad, en la justicia y en la benevolencia. Cada día se aprendemos nosotros a ser instrumentos de la docilidad y especialmente la compasión consigo mismo y con los demás estaremos creciendo en el conocimiento de lo que significa ser instrumento de la paz. La paz nace del corazón de cada uno. Cuando tú amas en tu casa a tu esposa verdaderamente, cuando tú amas a tu esposo, cuando no dejas morir el amor conyugal, cuando se cae en la rutina, entonces muere la esperanza, muere la fe. Los invito a ser instrumentos de la generosidad y especialmente a servir esta jornada con mucho amor, mucha alegría. Puente festivo, cuidemos la vida, hay que conducir con cuidado y especialmente regresar porque siempre nos espera con alegría en la casa. Salmo 28, felicitaciones a todos los que celebran un año más de vida. Mi abrazo a todos los presentadores, camarógrafos y a todo el personal de Bravísimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.